Nos reunimos con los espacios gremiales, los docentes, no docentes y con graduados, investigadores y nosotros como federación para plantear una jornada como comunidad universitaria donde estar expresando nuestra disconformidad absoluta con el tratamiento, el proyecto que ya pasó a la Cámara de Senadores respecto al presupuesto 2017 y también respecto a las irregularidades que tienen que ver con esto último del reparto de los 1.028 millones para solamente 21 universidades. Entonces, bueno, a la situación general de un presupuesto, un proyecto de presupuesto que realmente no pone en un plano de prioridad y como tiene que ser para nosotros a la educación, se suman arbitrariedades y creemos un accionar, además de los diputados y senadores que deberían defender los intereses de la provincia que representan, que no está siendo así. Entonces, bueno, para convocar a toda la comunidad universitaria y plantear todas las problemáticas que estamos viviendo, se está planteando esta jornada para la semana que viene. Seguramente se va a hacer una movilización al centro de la ciudad, se va a estar convocando durante esta semana y que sea coordinado con el resto de los sectores es en el sentido de hacer contundente el mensaje y la medida en tanto movilización de todos los sectores para expresar este mensaje.